Desde Huelva, Fran Márquez Tantos años aguantando y tú No haces nada por quererme y calmar esta inquietud Si no abres tu alma Si no me cuentas la verdad Siempre quedará la duda y yo No sabré cómo empezar a decirte que lo nuestro se acabó Y tal vez llegue pronto nuestro adiós Y se termina esta mentira para los dos Dame todo lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Quédate con lo que quieras pero devuélveme la voz Dame lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Déjame sentirme libre y de sin dudar mi corazón Me he dado cuenta en este tiempo Que me engañaste una vez más Malgastando mi caricia Y tú No supiste valorar Y olvidaste todo lo que pude dar Y sé Que lo nuestro terminó Nada ni nadie romperá mi corazón Dame todo lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Quédate con lo que quieras Quédate con lo que quieras pero devuélveme la voz Dame lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Déjame sentirme libre y de sin dudar mi corazón Tú sabes que otra vida comienza No quiero llevar en mi conciencia Que estoy contigo por pena Y que mi alma se quema Quiero ser libre como el viento Y volar a donde quieras Dame todo lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Quédate con lo que quieras Pero devuélveme la voz Dame lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Déjame sentirme libre y de sin dudar mi corazón Dame lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Quédate con lo que quieras Ya sabrás tú lo que hay Dame lo que te llevaste Lo que de mí tuve presiaste Quédate con lo que quieras Ya sabrás tú lo que hay